Bueno, ahora sí. ¿Estás lista, Lari? Sí. ¿Estás lista? ¿Qué tal lista? Muy lista. No, no, y ahora sí va en serio. Perdón por la bromita. Pero ahora sí, llegó el momento de que conozcas y que te dé... Ahora sí, va la de de veras. Una, dos... Listo, mami, ya estoy lista. ¿Dónde vamos? No te pudo decir, Larita, es una sorpresa. Por favor, dime. No, no te puedo decir, pero anda, que ya llegó tu abu, vámonos. Ay, bueno, vamos, vamos. ¡Felicidades, mi amor! ¡Mamá, te quiero! ¡Feliz cumpleaños, Larita! ¿Cuántos años cumplimos? ¡Nueve! ¡Ay, te amo! ¿Estás lista? Sí, vámonos. Vámonos, mi amor. ¿A dónde vamos? ¡Sorpresa! ¡Ay, yo ríe! Ándale, mami, ya dime. No te puedo decir, Larita. Por favor. No. Lo único que te puedo adelantar es que ahorita vamos a... ¿A qué? Recoger a tu primo José Emilio. ¡Uy, sí! ¡Qué padre! ¿Ya casi llegamos? Ya casi. ¿Ya Merito? ¿Ya Merito? ¿Ya Merito? ¿Ya Merito? Ya, pareces burro de Shrek. ¿Ya Merito? ¡No! ¡Basta! ¿Ya Merito? ¿Y qué tal ahora? Sí. ¿Deberitas? ¡No! No. ¿Qué te parece ahora? No. No hemos llegado, no hemos llegado todavía. ¿Y si me duermo una siesta? Ah, eso estaría bien. Sí. Bueno. Me avisan cuando llegue. Feliz siesta, va, va. No hagan nada sin mí. Adiós. ¡Oh, yeah! ¡Hola! ¿Qué te parece? ¡Feliz copiaños! ¡Gracias! ¡Feliz copiaños! ¡Ay, no lo llevo! ¡Feliz copiaños! ¡Feliz! ¡Feliz copiaños! ¡Feliz! ¡Feliz copiaños! ¡Feliz! ¡Ay, qué tierno! Listo, niños, ya llegamos. Pero este es el parque. ¿Aquí es mi sorpresa? Pues, tú me dijiste hace días que tenías muchas ganas de venir al parque. Entonces, pues a mí se me ocurrió que por ser tu cumpleaños, te traerte al parque, mi amor. Bueno, no era lo que esperaba, pero está padrísimo. ¡Vamos, güero! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Mira, Mario Tan! Es un rompecabezas. Y hay de Rayo McQueen. ¡Vamos a los juegos, güero! Amiguitos, esto está muy padre también. No era lo que esperaba, pero está muy divertido. Amiguitos, esto es muy sospechoso. Siento que esto no es la sorpresa. Digo, me encanta ir al parque, pero eso está muy raro. Y mi mamá se fue y ella siempre se queda conmigo en el parque. Yo voy a investigar eso. Hola, amiguitos. Oigan, pues por fin me le pude escapar a Larita del parque. Que, bueno, como ustedes saben, le estamos preparando una sorpresa. Y aunque me he esforzado muchísimo para que no se entere, yo creo que ya como que sospecha. Entonces, pues espero que sí realmente podamos sorprenderla. Y bueno, les quiero enseñar un poquito de lo que estamos haciendo. Hay una sorpresa final que realmente ni a ustedes les voy a decir lo que es. Porque quiero que también ustedes se sorprendan junto con Larita. Y bueno, como les dije, se trata de una apuesta. Y los que han visto los videos anteriores de Lari, pues sabrán más bien de lo que estoy hablando. Así que, bueno, vamos por lo pronto a enseñarles un poquito de lo que estamos haciendo. Aquí está mi cuñada. Estamos en casa de mi cuñada. Hola, hola. Y de mi sobrino, José Emilio. Que nos prestaron el lugar para poderle dar esta sorpresa a Larita. Porque hubiera sido imposible hacerlo en casa. Y bueno, por aquí también está la tía Clau. Mi hermano. Y bueno, les voy a enseñar un poquito de lo que estamos preparando para ella. Y espero que sea una gran sorpresa. Y que lo disfruten mucho. Y poderla hacer feliz este día. ¿A dónde fue mi mamá? Pues yo creo que debe haber ido aquí a comprar un café o al tocador. Yo creo, no sé. Yo le voy a sacar la sopa. Me dijo, ahorita vengo. Por lo menos dime si hay otra sorpresa. ¿Otra sorpresa? Es que vamos a ir a tu casa. Pero si quieres otra sorpresa, te puedo llevar a comer a donde tanto te guste. Mi agua está descartada. No le voy a poder sacar la sopa. Vamos con otra persona. Ok, amiguitos. Les voy a enseñar lo primero que va a ver Larita. Que son estos globos. Que le fascinan los globos. Tenemos por acá el número 9. Que como saben, pues Larita cumple 9 años. Y miren, aquí les voy a dar una pista. ¿Ya vieron? ¿Qué vamos a comer, cuñada? Vamos a comer pizza, ensalada y un pastel de... Y el pastel estelar, ¿no? El pastel estelar. Pues Emilio, ¿tú sabes algo? ¿Qué vamos a hacer cuando terminemos el parque? Vamos a ir a ejercicio. Bueno, amiguitos, todavía no logro averiguar nada, pero vamos al brincolín. Miren, amiguitos, este va a ser el pastel. Como vieron, ya es todo como temático de perritos. Y también el pastel es de un perrito. Ahí tiene otra pista. Aquí está llegando la gran sorpresa para Larita. Y bueno, amiguitos, ya estamos listas para darle la sorpresa a Larita. Así que ya le voy a hablar a mi mamá para que traiga a los niños. Y podamos empezar con esta celebración. ¿Sí? Bueno... Sí, ¿cómo van? Ah, es que los niños ya están como desesperados. Ok. Entonces ya vamos para allá. Bueno, bye. Niños, ya vámonos. ¿A dónde? ¡Oh, oh, oh, oh! Amiguitos, ya está llegando Larita. Qué mierda de Dios. Ahí está llegando, ya hay que prepararnos. ¿Listos? ¿Todos listos? ¿Todos listos? ¿Todos listos? ¿Todos listos? ¿Todos listos? Ya estamos aquí esperando ya Larita. Voy a prender la cámara. Ok. ¿Listos? Espérate, espérate. ¿Listos? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡A las muchachas bonitas que cantaba el rey David. ¡A las muchachas bonitas se las cantamos así! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple mi vida! ¡Yo quiero un abrazo! ¡Feliz cumple! ¡A mi mente me copé! ¡No querías ir al baño! Mira, ¿ya viste mi amor? Sí. ¿Te sorprendimos un poquito? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vas a ver todo lo que hay? Ve tu decoración, mira qué bonita. ¡Feliz cumple! ¡No! ¡Espera, Larita! ¡No! Ya se nos adelantó. ¡Ay, te amo! ¡Adivina! ¡Adivina qué bonita! ¡Sí! ¡Qué risa, ¿no? Bueno, pues ahora sí, oficialmente vamos a empezar por los regalos porque la cumpleañera manda el día de hoy. ¿Sale? Así que viene el regalo de... ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! A ver, ¿qué es? ¡Oficialmente digo! ¡Gracias! ¡Ay, qué padre! ¡Es una bañera! ¡Es una tina para René! ¡Abramelo, abramelo, abramelo! ¡Abramelo, abramelo! ¡Abramelo, abramelo! ¡Abramelo, abramelo! ¡Mire! ¡Es tu, muy azorejón! ¿Quién te lo regaló ese? ¡Mi tía, que amable! Sí, mi amor. ¡Qué bonita está tu bañera! Sí, está hermosa. Vamos a quitarle ahí un poco. ¿Crees que quepa René ahí? Sí. A ver, tráelo. A ver. ¡Gracias, tía! ¡Oh, yeah! ¡René! ¡Oh, qué bonita! ¡Sí le quedó perfecto, Lari! Sí, y mira el jaboncito y todo. Oye, luego les haces un unboxing a los amiguitos para que la vean, ¿sí? Sí, sí. ¡Ay, qué emocionada! ¿Estás contenta, mi amor? ¿Y por qué hay perritos en los gruntos? ¡Qué cosa más hermosa! Pues porque te van padres los colores, ¿no? A ti te gustan los perritos, ¿no? Sí. Pues se nos hizo padre como la temática, ¿verdad? Ok, siguiente. Porque ya no eres de princesa, ya te hiciste. Siguiente, voy yo. Ok, ok. ¡Babu! ¡Gracias! ¡Ay, qué es una heladería! ¡Qué padre! ¡Ábremela! Y vamos a darle este regalo a la gente que ha deseado tanto tiempo. Y entonces... Es un regalo muy especial. Espero que te guste. Es algo que apostamos... ¡Ah, mamá! ¡Ya te haces esas cosas! ¡Tómelo! Y llegó el momento de cumplir mi apuesta y que me fue el momento que en tu cumpleaños número 9. ¿Listo? ¿Te gusta? ¡Sí, está muy bonito! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Un perro! ¡Un perro! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Un perrito! ¡Es un perrito! ¿Sí? Ya de ello apostamos que le iba a regalar un perrito. ¡Qué hermoso! ¡Está hermoso! Pero quedamos que uno de verdad. ¿Cuándo? Yo no vi eso. Mija, ya viste. ¿Nunca lo aclararon? Esta es su bolsita. Oigan, quedamos que un perrito, ¿no? Y este es un perrito. ¡Mira qué bonito está! Yo soy una mujer de palabra. Yo cumplo mis promesas. ¿Verdad, mi amor? ¿Te gustó el perrito a ti? Y mira, hasta viene en su bolsita de dona y toda la cosa. ¡Mamá! Para que lo lleves así, mira, colgando y tal, 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 tal. ¡Mamá! ¿Cómo se dijiste que uno de verdad? Yo dije que uno de verdad. ¿Mamá, es en serio? Bueno, es en serio. Pues yo prometí un perrito y ahí está. Está hermoso, pero yo pensé que iba a ser uno de verdad. Ok, ok, está bien. Bueno, ahora sí. ¿Estás lista, Lari? Sí. ¿Estás lista? ¿Qué tal lista? Muy lista. No, no, y ahora sí va en serio. Perdón por la bromita. Pero ahora sí, llegó el momento de que conozcas y que te dé tu regalo sorpresa. Ahora sí, va la de de veras. ¡Una, dos, tres! ¡Mi vida! ¡Mi cosa! ¡Hola, mi amor! ¿Puedo tocarla? ¡A ver, a ver! ¡Bájate! ¡Uy, qué lindo! ¡Y es igual a ese! ¡Me está haciendo cosillas de mi mano! ¡Hola! ¡Amiguitos, es un perrito de verdad! ¡Ay, me la envío! ¡Eseña! ¡Miren, está hermoso! ¡Estás hermoso! ¡Estás hermoso! ¿Cómo lo vas a poner, Lari? ¡Ah, voy a poner... ¿Es niña? Sí, es que me suena rosa. ¡Ah, sí, sí! ¡Oye, me estaba agarrando! ¡Y tú qué traes! ¡Y tú qué traes! ¿Te gustó, Laritas? ¡Sí, me encantó! ¡Gracias! Oye, espero que de veras, Larita, la cuides mucho, la quieras mucho. Porque acuérdate que tener un perrito es una responsabilidad. ¡No muerdas! ¿Mi vida? Y sé que tú estás preparada ya para esto. Espero que lo disfrutes mucho, que sea una gran compañerita para ti de juego. ¡Gracias! Amiguitos, oficialmente se va a llamar Galleta. ¡Hola! ¡Cumplimos el mismo día! ¿Quieres que cumplan el mismo día? ¡Sí! A ver, vamos a saludar a esas galletas. ¡Hola, galletita! ¡Hola, galletita! Y no las guñan como los conejos. ¡Sí, sí! ¡Hola, soy tu mamá! ¡Dale, yo soy tu tío! ¡Yo soy tu tío! ¡Bájate! ¡Ay, me estás siguiendo! ¡Rani, Rani! ¡Lari es bien juguetona! ¡Tiene una pelota, güey! ¡Tiene una pelota! ¡Juega conmigo, juega conmigo! ¡Tiene una pelota! ¡Galleta! ¡Galletita! ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Te amo, te amo! ¡Te amo! ¡Qué cariñosa, eh! ¡Ay, ay! ¡Adivina quién la cuidó todo este tiempo! ¡Tú tía Carla! ¡Tú tía Carla! ¿Y quién la va a recoger? Pues tú, mi reina. ¡Obvio que tú! ¡Feliz cumpleaños, Lari! Estas son las mañanitas que cantar va el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti ¡Una porra para Lari! ¡Bravo! ¡A la río! ¡A la va! ¡A la bim-bam-ba! ¡La! ¡La! ¡La-ra-ra! ¡Uuuh! ¡A dormir, dulces sueños, perrunos! ¡A dormir, a dormir, mi galletita, mi amor! Amiguitos, galletita ya conoció su nueva casa Y ya se está durmiendo Y bueno, espero que yo sea la mejor mamá para ella Y que se la pase muy bien conmigo Y que me quiera Y bueno, no olviden que va a haber muchos videitos en este canal con ella Entonces pues, no olviden, suscríbanse al canal, denle like y compartan ¡Bye! Nos vemos en un próximo video ¡Adiós! Ya nos vamos a dormir ¡Ay, ya está dormidita!